No lees A ver este ¿Está en imagen? Eeeh... Vale Pásamele Andá, señor, andá Andá, 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 andá Ah, y se pone el agro Eeeh, Mati Eeeh, Mati A ver, a ver Mati Mami Uuuuh Wow, que pantalobos Una masha para pineta Una masha para pineta Mirá, la tiró a otro Mirá Pilota mía, mirá Foto Mami Adiós Adiós Desatate el cordón Desatate el cordón Acá le iba a traer Dije Vamos a pensar que nos va a traer esta casa de la abuela de García Y le Y ella dijo Adiós Es una remera, Euge Y son rojos Como tus pedacitos A ver, a ver No te quedas opotas No te necesitaba Todo lo que necesitaba A ver, a ver No te quedas opotas